Cosas que las tiradas de nosotros como seres humanos... Con masiva concurrencia de quienes forman parte de la Red de Prevención Comunitaria de Constitución, se firmaron los acuerdos del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales para los sectores Villaverde, Villa Millauquén y Viento Sur. La recepción de los vecinos ha sido fundamental. Ellos han colaborado y hoy día podemos ver cómo la comunidad está firmando los acuerdos que ellos mismos en un momento levantaron y que les van a permitir, como les indicaba, tener una comuna en general más segura y una localidad, ojalá sin riesgo de incendios. En cuanto al asunto de los incendios que estamos haciendo en la charla, son buenas, son para nosotros aquí, ya para los incendios que hubo en el verano. Nosotros igual aquí estuvimos bien complicados. ¿En qué los ayudan a esta reunión? Como para unirnos. Unión. Una iniciativa pionera en el país y que obedece a la necesidad de concientizar y preparar a la comunidad ante posibles riesgos de incendios forestales. La participación de los vecinos ha sido bastante activa. De hecho, somos los pioneros en este tema. Yo me atrevería a decir que es la primera parte en Chile y en la región que se está haciendo con respecto a este trabajo con las mismas comunidades. Ha sido hasta el minuto muy exitoso y hemos sido muy bien recibidos por parte de las mismas comunidades que les acabo de mencionar. Hemos ido nosotros, a los sectores, no a la gente, a la municipalidad, ni tampoco a la misma ciudad, así que nosotros hemos visitado sector por sector para poder ver la realidad que tienen los distintos sectores. Instituciones como Bomberos, Carabineros, Corma, Conaf, Arauco, entre otros, junto a los vecinos, realizaron en terreno el levantamiento de este plan, el que hoy se concretiza mediante el reconocimiento y firma por parte de la comunidad y sus representantes. Gracias por ver el video.